Muy buenas chavales, atentos a lo que está pasando que es tremendo. Hace dos días hablábamos de que Anabel Dueñas estaba desaparecida en redes sociales, una persona que siempre subía cosas y que de repente llevaba nueve semanas totalmente desaparecida, coincidiendo precisamente con los rumores de distanciamiento con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Pues bien, fue decir esto y de repente ¡Bum! Ha subido un Instamoment diciendo incluso, ironizando, con esto se hacía así, ¿no? O sea, llama la atención que se está riendo de las críticas. Es cierto que mucha gente cogió nuestra noticia y la propagó, en plan, ¿qué está pasando con Anabel Dueñas que está desaparecida? Yo no sé si fue por eso o qué, pero aquí está. Ha subido algo hace 22 horas como contestando los rumores de dónde está Anabel Dueñas. Porque claro, porque no sube nada, que es que quiere esconder su situación actual, no quiere enseñar que ya no está con ellos, como se rumorea. Ha subido luego otros Instamoments, pero todos son en plan, digamos, que no se sepa nada porque solo está o sola o en eventos, ¿no? Aquí usa un código para las zapatillas, aquí otra fotografía saliendo de Madrid y luego esto. No sé lo que vosotros pensáis, pero es muy llamativo, como mínimo es muy llamativo. Comentad, opinad, dadle a que al vídeo esto afirma un posible distanciamiento o aún no dice nada. Yo creo que todavía es pronto para decir algo, pero cada vez hay un poquito más de indicios. Nos vemos, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!